Este telescopio y ese telescopio los dos están siguiendo satélites por infrarrojo y uno de los clientes de esta empresa es el Pentágono. ¿Qué clase de satélites pensáis que está siguiendo? Se escucha pues algún ratoncillo que se mueve por ahí y da un poquillo de susto estar solo, la verdad, no sé qué hacer porque... bueno. Me encuentro en el complejo astroturístico entre encinas y estrellas en Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura y quiero empezar este vídeo dando una pequeña rotita, dando un pequeño paseo por este sitio, enseñándonos un poquito las instalaciones y lo que voy a hacer durante los próximos días porque es el sitio donde he decidido pasar mis vacaciones por ser un sitio maravilloso para cualquier astrónomo aficionado y por supuesto para mí, a alguien a quien le gusta estar en contacto con la naturaleza, a quien le gusta estar tranquilo, así que voy a daros una vueltecita por este sitio para que lo conozcáis conmigo. Una de las cosas que más me ha gustado es que tiene el sistema solar a escala. Han cogido un bidón de agua, un depósito de agua y lo han pintado como si fuese el sol y a partir de ahí, en distancia a escala, tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, detrás de esta estación meteorológica propia porque aquí se controla el tiempo 24 horas, 7 días a la semana por lo siguiente que os voy a enseñar que está justamente ahí, pero es que detrás tenemos por supuesto a la Tierra, ahí tenemos la Tierra. Y la primera parada son los complejos Apolo 1 y Apolo 2. Estos son observatorios que puedes alquilar y puedes dejar tu telescopio permanentemente instalado y como veis encima hay una serie de anemómetros, hay una serie de sensores que también están conectados a esta estación meteorológica, de tal forma que tu telescopio estará conectado a internet y desde cualquier parte del mundo vas a poder controlarlo, vas a poder abrir la cúpula, comenzar a observar bajo un cielo Starlight, que por cierto tenemos un cielo con certificación Starlight, y si ocurre cualquier cosa, si la meteorología cambia automáticamente, el techo se va a cerrar, pero después os lo enseño por dentro. Si avanzamos un poquito, llegamos ya a Marte. Estamos justamente al lado de los complejos y ahí tenemos la Rosa de los Vientos, donde puedes montar tu propio telescopio. Yo de hecho he traído mi propio telescopio y en breve, en aquella sillita que está allí, pues voy a montar mi telescopio para observar esta noche, que por cierto tengo que aprovechar además esta noche porque vienen nubes. Sí, tengo esa mala suerte. Ahí hay otro telescopio ya montado, pues de otro huésped que es por aquí. Tenemos ahí un par de columnas que están preparadas para instalar otra serie de telescopios que tienen ellos, para una serie de actividades que hacen, y es que justamente aquí tenemos el Aula Eridano. En este aula se hacen actividades de divulgación. Pensad que aquí puede venir cualquiera, esto es un hotel realmente, un complejo astroturístico, pero también realizan actividades para gente de afuera, colegios, grupos, hacen un montón de observaciones. Pues vamos a ir andando por este caminito y vamos a ver qué nos encontramos. Y aquí empieza la parte de hotel. Este complejo astroturístico tiene siete casitas, tres cabañas de madera y cuatro de piedra ahí arriba. Aquí en el centro tenemos una piscina de agua salada que ahora os les enseño. Y aquí tenemos, lo que digo, las cabañitas. La mía es aquella, he ungido aquella, Cceo. Esta es Cassiopeia, si no me equivoco. Esa es de Feo. Y ahí arribita, que ahora vamos a ver, tenemos Andrómeda. Y aquí pues está toda la zona de parking para dejar los coches. ¡Gracias! 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 Que cosa más chula, que vistas más espectaculares del cielo, de toda la zona de piscina. Con esas casitas de madera que hay por ahí, una auténtica locura de sitio. Así que nada, voy a pasar aquí tres, tres días, tres, cuatro días, no sé. Estamos a jueves hasta el domingo. Y bueno, pues la verdad es complejo a relajarme. No vengo a hacer divulgación, no vengo a hacer promo de este sitio, no vengo a hacer nada. Vengo a disfrutar de la piscina, disfrutar de la barbacoa y si puedo, del cielo. Que eso es lo que me toca ahora. Acabo de pegarme un baño en la piscina. Voy a ver si me seco. Cojo el coche. Bajo hasta la zona de la roseta que os he enseñado. Y monto el Dobson, que me traigo el grande, el de 12 pulgadas. Y a ver qué tal, después cuento. Me he metido dentro de la casita para hablar un momentito tranquilo con vosotros, que tengo aquí el aire. Estoy fresquito, que hace mucho calor para estar por ahí paseando. Acabo de hablar con los responsables de este sitio. Y me han dicho que de vez en cuando, ayer mismo pasó, por ejemplo, vinieron tres coches que querían entrar. Querían entrar para ver esto, para ver las cúpulas, para ver los planetas, para ver todo esto. Parece que hay gente que no entiende que esto es un complejo privado. Y que si quieres venir aquí, tienes que pagar. Tienes que ser huésped o contratar alguna de las actividades que hay por aquí. Es muy importante que sepáis que este sitio está muy controlado en cuanto a contaminación lumínica. Tenemos telescopios de varias empresas, de varias universidades, de particulares. Aquí se está haciendo un trabajo científico. Por lo que es vital controlar la contaminación lumínica. Si aquí empiezan a venir coches y empiezan a venir curiosos que no han reservado, que entran por donde no tienen que entrar, con las luces encendidas a horas de la noche, en las que no tienen que llegar, pues evidentemente eso se está perjudicando. Se está perjudicando el trabajo de muchísima gente que está haciendo las cosas bien. Si queréis venir aquí, es completamente libre venir. Lo único que tenéis que hacer es reservar. Tenéis la web aquí. Entráis, reserváis una cabaña como esta o reserváis una casita. O sea, que no está mal de precio realmente. Creo que a mí esta casa me ha salido 300 euros o algo así. Que sí, 300 euros tres noches. Que tú dices, es un poquito más caro que un hotel, pero tengo piscina, tengo una casa entera, tengo un cielo Starlight. Es decir, al final pues lo que estás pagando está bien. Y además, mirad esto, mirad esto, porque esto mola muchísimo. Mola muchísimo. Me han dejado de cortesía, y no porque sea yo, o sea, se lo dejan a todo el mundo. Me han dejado una cesta, a ver, espérate, que estoy ahí. Me han dejado una cestita. Con pan, con magdalenas, con galletas, un melón entero, aceite, sal, una cafetera con mucho café. Y afortunadamente te digo, tengo mucho café, tengo mucho café. Es decir, que realmente se porta muy bien y el servicio que ofrecen es muy bueno y muy completo por el precio que estás pagando. Por lo cual, si quieres venir, oye, pues no lo hagas de la forma en la que no tienes que hacerlo. Hazlo bien. Voy a visitar ahora el hosting de telescopios, lo que os he comentado antes, que hay telescopios privados, telescopios de empresas, telescopios de universidades y demás. Pues vamos a verlo por dentro. ¡Gracias! 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 Después de visitar los hosting era el momento de cenar y prepararme para la primera noche de observación! ¡Gracias! 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 En España, en un montón de países que están conectados a sus telescopios de forma remota y están aquí observando! ¡Gracias! 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 Tiene un starlight, no hay ni una sola nube en el cielo. Y miro al cielo y digo, uy, ¿es una nube? No, no es una nube. Son trocitos de la Vía Láctea. Así que nada, vamos a observar y a ver qué tal se nos da la noche. Pues acabo de terminar la sesión, son ahora mismo las 2 y 5 de la mañana. Estoy ya en la cabaña. Recuerda ya porque estoy destrozado, o sea, llevo todo el día, primero el viaje conduciendo, después todo el día en la piscina y tal, estoy destrozado. Y como tengo muchos días, pues no pienso matarme, al menos esta noche. Al final sí que han entrado nubes, pero nada más, nubes muy finitas y entraban por el norte, se iban por el sur, no han molestado. He visto Andrómeda como no la he visto nunca, he visto M57 como no la he visto nunca. He visto Saturno con una calidad y un detalle, unas lunas que se les veía. Guau, o sea, el cielo que hay aquí es de otro mundo, macho. Una cosita que no os he comentado es que entre encinas y estrellas tiene también un proyecto de repoblación de lechuzas, de aves nocturnas. Hasta el momento ya han recuperado 6 lechuzas, 6 polluelos de lechuzas, y están en trámites para atraer a otros 3. Normalmente, ¿veis allí que hay un nido? Pues ahí son en un edificio viejo, allí tienen unos niditos montados, donde las guardan, donde las van alimentando, y cuando están lo suficientemente crecidas y sanas, son liberadas por la noche. Para repoblar un poco la zona de aves nocturnas ahora mismo, como digo, no hay ninguna, y están esperando a recibir pues 3 nuevas lechuzitas. Las últimas 3 salieron de aquí hace aproximadamente unas 3 semanas. Bueno, José, nos cuéntame un poquito la historia de entre encinas y estrellas. Bueno, pues la historia de entre encinas y estrellas es... Ahora se ve con mucho cariño. Ahora la vemos con esa tranquilidad del disfrute de que parte del trabajo está hecho. Pero al principio, fue una locura. Hay que estar un poco loco para meterte en medio de la nada de la dehesa, donde ves un pedregal, donde no ves más que, bueno, un terreno agreste, intentarlo de hacer de una manera o algo cómodo y tener las infraestructuras como para hacer algo especial, porque no es fácil realmente crear un complejo astronómico. Parece que es fácil, bueno, pues en cualquier sitio hay sitios oscuros, ¿no? Pero hay que acomodarlos un poco al turismo, ¿no? Entonces, que tengas agua, que tengas luz, no es fácil, tú te puedes ir a una montaña muy oscura, pero como llevas agua, luz, internet... Descubrí un modelo de divulgación que era tener una cámara de videoastronomía. En aquel momento eso era como en la NASA. Y llegué a proyectar en tiempo real, casi, el galaxia que estaba a millones de años luz. Claro, imagínate una pantalla de 3 por 3 metros, plasmar ahí en tiempo real un M51, la grasa del remolino, o ver un cómulo M13, o ver la luna de 3 metros de diámetro. O sea, la gente, ¡guau! Entonces la gente empezaba a preguntar, oye, ¿y dónde más? ¿Dónde se puede explorar? ¿Dónde se puede aprender? Y entonces en ese momento me planteé que había un interés empezando en aquellos tiempos, hablo del 2000, estoy hablando 2008, incluso antes empezamos. Entonces empecé a plantearme un sitio. Y digo, claro, luego sacar todos los días en casa el telescopio, aunque luego ya los robotizé y todo, con las experiencias de que, venga, vamos a buscar un terreno. Y en Extremadura, buscar las condiciones aceptables era difícil. Y entonces durante un par de días estoy buscando sitios oscuros, en la zona. No quería alejarme porque tienes que estar todos los días yendo a casa, volver, y encontramos este lugar, que como dicen Trencinas, que era realmente oscuro, oscuro, con un SQM 21,8. En aquel momento, a veces hemos bajado una décima, por la contaminación. Y tenía luz, y tenía agua, y unas condiciones cercanas de un pueblo. Lo pasa cualquier cosa y tienes el pueblo de una manera cerca. Y queríamos hacer un proyecto para compartir con la comunidad. No queremos, como ocurre en muchos sitios, mira lo que ha pasado en Hawái. En Hawái es como que están los científicos, por un lado, y las culturas de las islas, por otro, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses. Unos que lo dan sagrada, otros lo ven que es un territorio porque necesitan poner más telescopios. Y yo quisimos, perdona, mi mujer y yo, Cristina, un proyecto colectivo. Queríamos compartir con este madero que se puede decir algo guay de la comunidad, y que la comunidad lo valorara, y lo aprobara, que lo hiciera suyo. Porque los cielos son patrimonios de todo el mundo. Porque cuanto mejor lo valoren, más voy a poder hacer influencia, todos, de cuidar los cielos. Porque somos un reclamo. Los telescopios son como un tótem. O sea, los telescopios donde tú puedes tener sitios oscuros y ir a poca gente, los más fanáticos. Tú pon un telescopio y te va, bueno, te va hasta el, bueno, hasta el que va buscando los cubatas. ¿Qué es eso? Entonces, te quiero decir que de alguna manera tener telescopio es un tótem, es un centro atractivo, atractor de esto. Y yo lo entendimos así. Entonces, quisimos hacer realmente con la máxima, máxima calidad posible y el máximo respeto con el entorno. Y eso es entre encinas y estrellas. Las encinas simbolizan el entorno, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, nos dan unos cielos espátiles y las estrellas. Y de ahí viene. Entonces, los inicios fueron unir ese amor por la astronomía, por todo el país que íbamos dando clases de astronomía y tener un sitio donde empezar. Y cogimos este sitio, como puedes ver, con el molino, teníamos ya unas infraestructuras ya previamente y nos metimos con las casas de madera. ¿Qué fue primero? ¿El hosting o las casas? A la vez, las casas de madera y el hosting, porque por mí, nuestra, digamos, experiencia profesional después de haber pasado la crisis del 2008, las crisis del 92, pasa cualquier cosa en uno de los pilares de tu negocio y se cae. De hecho, el COVID, el hosting nos ha salvado. Exactamente, es curioso, pero bueno, no éramos tan listos como para haberlo adivinado, pero no se ha salvado, es correcto. Entonces, teníamos como tres pilares importantes, el alojamiento, que nos servía también para los astrónomos poder y que, y poder darle un poco cultura de astroturismo en aquellos momentos que no había. El hosting, como algo muy profesional y muy técnico y muy de vanguardia, alto nivel, y luego la divulgación. Entonces, son las tres partes que queríamos. Ha habido años, como bien dices, que una ha sido más fuerte y otra ha sido más débil y hemos podido sobrevivir como, qué pena, muchas casas de ruedas han tenido que cerrar. Pero bueno, el entorno lo hemos cuidado, somos una pequeña familia y todos somos amantes de las estrellas y con la gente que formamos en Trentinas, que la gente sea un trato aquí personal, de amigos, porque lo que nos une no es el negocio del alojamiento, nos une las estrellas. Y eso es un poco la locura de habernos metido en una aventura que hoy en día diría no me vuelvo a meter. Es duro, es muy duro, muy duro, gratificante porque encontramos gente como tú, gente apasionada por todo, que hacéis un trabajo espectacular, que hacéis, estáis generando, creando nuevas generaciones de gente donde el fútbol con todos los respetos u otras cosas no tienen tantos valores como están en mí, vos estáis creando una nueva cantera de fanáticos y eso es lo que va a cuidar de alguna manera proteger nuestros cielos. Nosotros hacemos una parte pero vosotros hacéis algo que es increíble. Así que juntos todos generamos este valor. Pues a ver si viene mucha gente de la que está viendo este vídeo, viene por aquí a montar su telescopio y los hostings o a disfrutar de unas casitas de madera como un apno. Oye, si seguro que estábais todos invitados yo creo que a venir a disfrutar creo que merece la pena merece la pena explorar el universo. Hay que saber que el 99,9999% de la naturaleza no está en la Tierra, está allá arriba. O sea que tenemos mucho que descubrir y encima disfrutar como decimos aquí del día y de la noche. Tras esa entrevista me pasé el día entero en la piscina hasta la hora de la cena cuando me preparé unos ricos espaguetis carbonara para reponer fuerzas antes de la segunda noche de observación. me iluminó así con el frontal porque estoy ya suelando ahora mismo estoy aquí en la ropa de los vientos tengo aquí montado el Dobshow y ahora mismo estoy solo porque estaba aquí otro huésped que estaba haciendo astrofoto pero ha dejado ahí su telescopio montado y está haciendo fotos y él se ha ido ya a dormir y yo estoy ahora mismo aquí solo y da miedo o sea fijaos en la oscuridad tan grande que hay que es que o sea si apagó la linterna literalmente no veis nada es que no veis nada pero es que yo tampoco veo o sea solamente veo el cielo y a lo mejor a 5 o 6 metros y las estructuras más grandes y los árboles que sí que veo ahí a lo lejos pero es una oscuridad absoluta el cielo es brutal no he visto un cielo tan oscuro en mi vida es que nunca he visto la vida tan bien o sea siempre he visto la Vía Láctea muchas veces y he disfrutado muchas veces de la Vía Láctea pero es que la tengo de horizonte a horizonte es una auténtica locura pero sí que da un poco de susto estar aquí solo porque evidentemente estoy en mitad del monte y quieras que no pues se escuchan escuchan las vacas que andan por ahí se escucha pues algún ratoncillo que se mueve por ahí y da un poquillo de susto estar solo la verdad no sé qué hacer porque bueno este vídeo es más audio que vídeo porque o sea estoy aquí hola qué tal qué tal qué tal es increíble ojalá todo el mundo pudiese disfrutar alguna vez en su vida de un cielo tan oscuro como este bueno cualquiera puede porque realmente cualquiera puede venir aquí así que nada voy a ver si observo un poquito más que está saliendo por ahí en mi espalda ese puntito que veis ahí ese puntito ahí eso es Júpiter voy a ver si lo enfoco ahora con el telescopio un ratito y nada bueno pues ya es de día después del sustillo que pasé ayer a oscuras aquí solo último día en entre encinas y estrellas mañana ya toca irse así que vamos a aprovechar ahora y vamos a ir a la cúpula R2D2 vamos a observar un poquito el sol vamos a ver que nos encontramos como está el sol por ahí vamos a verlo a través de un telescopio Lund es decir vamos a observarlo en H-Alpha lo que nos va a permitir ver las fulguraciones solares no solamente las manchas como hacemos con cualquier filtro para cualquier telescopio sino vamos a ver esas fulguraciones vamos a ver esas llamaradas solares así que vamos a ello una de las cosas más importantes que tiene que hacer entre encinas y estrellas es proteger el cielo oscuro así que aquí tienen un pedazo de cañón antiaéreo para derribar cualquier avión que se hace que no hambre en forma es un Dobson de 24 pulgadas el mío es de 12 así que mira del tamaño que tiene o sea es está inclinado como lo pongas de pillado una escalera no hace falta bueno bueno te voy a enseñarnos este es el artilugio de la escalera que es más grande que tu Dobson totalmente porque mi Dobson bueno mi Dobson es más o menos por aquí pues es la escalera de oye me siento como esos astrónomos te acuerdas de Herzl te puedes imaginar subiéndose a su tarima con la escalera igualito oh oh que pasada que pasada esto no cabe en el coche no 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 aquí esto no cabe en el coche bueno pero a donde hemos venido es a eso vale vamos a subir nunca pensé que iba a entrar dentro del cuerpo de Redox de 2 ahí tenemos allá arribita es donde se hace la la rehabilitación de aves verdad si allá arribita y por allí tenemos los hostings el resto de hostings que irían del Apollo 3 a Apollo 10 que están en construcción ¿verdad? si 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 exactamente muy bien y esta es la joya de la corona un Loon 130 Dome Stack precioso que además lo tienes con enfocador automático ya está sí porque también para la gente que quiere hacer fotografía es crítico o sea a nivel visual pues campañas pero a nivel de fotografía sí que hace falta esto es un telescopio que dentro lleva un un filtro de hidrógeno de tal forma que con cualquier telescopio solar o sea con cualquier telescopio normal y corriente nosotros lo que podemos hacer es ponerle un filtro que bloquea todas esas radiaciones nocivas básicamente un filtro como este como el que traen estas gafitas para ver eclipses que simplemente lo que nos permite ver es la la cromosfera ¿no? la parte la parte de color la parte de la superficie en visual este telescopio lo que nos va a permitir es ver el hidrógeno ver esas llamaradas ver esas fulguraciones de la atmósfera solar y ver detalles que no se pueden ver de ninguna otra forma salvo con un telescopio específicamente solar o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.